Hola a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a este fantástico Far Cry New Down y bienvenidos a las tierras de Montana. Aquí estamos de nuevo en nuestro campamento Prosperity, que ya está completito, ya lo tenemos mejorado al 100%, así que ya no tenemos posibilidades de mejorarlo más. Hola, hola, ¿a mí me dices? Y antes de nada, como siempre os digo, muchísimas gracias por pasaros por aquí, muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros esta fantástica aventura y muchísimas gracias por dedicarme un poquito de vuestro tiempo para ver este vídeo. Como siempre también hacemos, os recuerdo, ¿de dónde venimos? Nos venimos de un fantástico episodio, el último en el que continuamos la misión con Irving y la acabamos, esa misión con Irving en la que teníamos que participar en el derbi de las gemelas, ¿vale? Ya nos habíamos hecho con el hueco de Fran al liquidarlo en la cárcel, en la fábrica de balas y entonces pues nos suplantamos su lugar y nos fuimos a correr ese derbi que fue durito, ¿vale? Pero que al final conseguimos ganar y así tener el derecho de participar en la cena con las gemelas y sus ecuaces, ¿vale? Cuando se fueron las gemelas, pues ya visteis lo que pasó, que tuvimos que acabar con los ecuaces de las gemelas y posteriormente, pues como siempre, pues surgió el problema y tuvimos que salir por patas. Así que ahora mismo la situación está en que las gemelas se han visto tan acorraladas. Bueno, y recordar que, importantísimo, recordar que en la cena apareció Izan, el supuesto hijo de Joseph, para traicionar al nuevo Edén y entregarles el nuevo Edén y destruirlo, porque una de las condiciones que Izan ponía para ayudar a ellas era que exterminaran todo el poblado del nuevo Edén, ¿vale? Con lo cual ahora mismo tenemos la misión, ahí la tenéis parpadeando, tenemos esa misión pendiente que es la que vamos a ir a hacer ahora, la misión de ir hacia el norte para enfrentarnos por primera vez en directo con las gemelas, pero antes de irnos para allá, he estado haciendo unas cuantas misiones por ahí y tenemos que mejorar el campamento, ¿vale? Y para mejorar, ahora os voy a enseñar, bueno, ya una vez que hemos mejorado a tope la enfermería y que hemos mejorado a tope el banco de trabajo, pues ahora vamos a mejorar a tope el garaje que nos interesa, ¿vale? Después de que le hayamos pillado mucho amor a los helicópteros, ¿vale? Vamos a mejorar el garaje para ya tener derecho a los mejores helicópteros que yo creo que lo podremos construir sin ningún problema, ¿vale? Ya tenemos el taller en el nivel 3 vamos a mejorar también el nivel de nuestros acompañantes a élite de tal manera que ahí está de tal manera que cuando nos vengan a acompañar ellos ya tendrán nivel élite es decir, que ya... fíjate, fíjate, fíjate fíjate como entrena, haciendo sentadillas vale, lo tenemos mejorado a tope vamos a mejorar también a tope las expediciones hola, compañero vamos a mejorar también las expediciones a tope ahí lo tenemos con lo cual ahora esto nos permite, creo recordar, saltar hacer saltos en ubicaciones donde queramos explosivos nos quedaría dejarme que lo mire nos quedaría el jardín medicinal los botines ¿quiénes regeneran? este es el que vamos a hacer el jardín medicinal que yo venía por aquí aquí está ahí está jardín medicinal ya lo tenemos ya lo tenemos a tope nivel 3 perfecto y ya nos empieza a quedar poco etanol y... perdón y ya lo que nos interesa bueno, lo único que podemos hacer es esto creación de explosivos a distancia o desbloqueamos la venta de mapas de depredadores y animales monstruosos yo creo que vamos a hacer la creación de explosivos a distancia y munición incendiaria esta puede estar guay así que vamos para acá y vamos a hacer estas perfecto tener cuidado ahí que la última vez eso la última vez te asustaste vale ojalá tuviera un perro así de leal entonces ahora la situación la tenemos con que nos quedarían el último nivel de los mapas y el último nivel del laboratorio de explosivos vale tenemos 74 necesitamos 250 y 450 700 estos son un par de puestos liberados y a correr y lo tenemos todo vale por completar teníamos también en talentos tenemos 7 puntacos que yo creo que podemos ya cerrar el tema del del don de del don del edén cogiendo esta también ahí perfecto y ya tenemos todos los extras que nos ha proporcionado la visita al edén vale y ahora mismo en el mapa diario ahí el tenéis y en el mapa las situaciones que nos tenemos que ir tal que hasta aquí arriba vale entonces aprovechando que hemos subido el nivel Timber vienes conmigo ¿no? sí perfecto ahí está y ahora aprovechando que hemos subido al nivel 3 el tema del taller vamos a ver si podemos yo creo que sí que tenemos materiales suficientes para crear el mejor helicóptero que nos ofrece el juego helicópteros que tenemos los dos anteriores y este efectivamente lo podemos lo podemos crear con materiales y lo vamos a conducir fijaos uff que chulo Timber te oigo pero no te veo compañero ¿dónde andas? Timber ah que estás por ahí a lo tuyo vale pues nada vámonos esto ya son palabras mayores esto ya son palabras mayores bueno pues nada con este fantástico vehículo nos vamos hasta hasta el norte nos vamos hasta el norte así que ahora nos vemos cuando estemos por allí vale pues ya estamos aquí vamos a ver si yo puedo realizar aquí uy 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 coño me he aterrizado un poquito de aquella manera vale pues nada vamos para adentro a ver que nos encontramos aquí esto está completamente arrasado hosti chaval como se han pasado se han pasado tres pueblos me han arrasado todo no han arrasado todo tranquila hombre tranquila que estoy aquí yo venga arriba arriba por esta hora estábamos vendidos las gemelas y su ejército nos superaron sin esfuerzo nadie nos avisó aquí nuestro amigo izan me duele ayuda por favor ayuda espérate que te voy a ayudar ay que me quede puedes tú joseph joseph por favor izan estaba con ellos ¿por qué estaba con ellos? se fueron al norte y acaban de un trato vamos vamos a a recuperarte tranquila venga poco a poco venga tranquila arriba izan estaba con ellos ¿por qué estaba con ellos? se fueron al norte y hablaban de un trato pero con esos pecadores siguiéndole ¿qué ha hecho? pues mala cosa ha hecho ha hecho un trato con ellos como tú bien dices compañera está todo chaval han dejado todo arrasado a ver joseph ¿qué han hecho con él? se lo habrán llevado supongo no lo van a dejar aquí por favor izan las trajo aquí las langostas ¡qué liebre! creí que nos libramos de ti pero te niegas a morir eres muy cabezota nosotras también lo peor es que podíamos haber colaborado juntas habríamos logrado grandes cosas así lo quiere el destino acabemos con esto hostia chaval estas las pintan calvas ahora atención ¿qué pasa? un momento un momento aguantado hostia si esta es ¡ay! que me quema pero no me puedo mover de aquí yo pues se ve que no puedo salir ¡ah! sí, sí los refuerzos van en camino hostia estaba luchando contra estaba luchando contra contra Lu, macho espera, espera, que tengo que... ¡ay! ufff timber, cuidado ¡Dios mío! ¡Te voy a matar! ¡Adelante, lliebre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah, la cabecita, la cabecita! ¡Uff! ¡Está por allí! ¡Ah, que aquí está! ¡Está aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me tengo que quitar de su... de su... campo de tiro! ¡Vamos a...! ¡Me cago en 10! ¡Pero bueno, bicho! ¡Pero bueno, bicho! ¡Sí, sí! ¡Pero bueno, bicho! 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 Uff, ¿qué le ha pasado? Vamos, Timber, dale, dale, dale ahí Ahora que la tenemos Dale, Timber ¿Dónde estás? Que no te veo Estás ahí al fondo, ¿eh? No, 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 no Uff, no veo una castaña, tío No veo una castaña ¿Qué haces tú aquí, coño? Déjame recargar Está allí abajo Vale, vamos a buscarla No, hombre, a tu paseo Vamos a por ella No, hombre, a tu paseo No, hombre, a tu paseo No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña ¡Venga, Piltrapa! ¡Enséñame lo que sabes hacer! ¡Quiero que todos resuelvan este puto problema! ¡Los refuerzos van en camino! ¡Tengo que conseguir munición! ¡Munición! ¿Dónde había munición? ¡Habé una mierda! ¡Joder! ¡No veo nada! ¡Joder! ¡No veo nada! ¡Qué pesaos, tío! ¡Qué pesaos sois! ¡Joder! ¡Venga! ¡Ven, Timber! ¡Dame, Timber! ¡Dame! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Joder con eso! ¡Ahí estás otra vez! ¡Joder, macho! ¡Qué bueno! ¡Qué mal se ve, tío! Estoy esperando. Yo sé que te estoy esperando a ti. ¡Otra vez te veo! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Venga, Timber! ¡Dame! 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 ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tío! ¡Con el puto perro de cu... ¡Allí abajo! ¡Otra vez! ¡El perro este de los cojones! ¡Ven acá, hombre! ¡Vamos, Timber, ahora! Parece que hemos... Está la cosa un poco más... Necesito... ¡No es justo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo, no es justo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te mueres tú antes! ¡No puedes morir la primera! ¡Yo soy la mayor! ¡Voy primero! ¡Joder! Tranquila, si vas a ir al mismo sitio ¡Luv! ¡Todo más temprano! ¡No! Yo era la que tenía que cuidar de ti Tenía que cuidar de ti Y no lo hice ¡No sabes cuánto siento haberla cagado tanto! ¡La he cagado! ¡No! 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 Resuelve problemas completado. El alma de Ethan. Misión de la historia. No, pero no somos unas asesinas. Yo creo que ya tienes suficiente. Timber. Tranquilo, déjala estar ahí. Porque ¿qué nos permite hacer? No nos permite nada más que... Sí, nada, nos la destaca para que tomemos la decisión de dejarla vivir o morir. Vale, pero en principio... La vamos a dejar. Vamos a recuperar toda la munición. Ahí. Munición a tope. Tenemos todo. Y tenemos todo. Perfecto. Vale, tranqui. Tranqui. Oye, por aquí hay recursos, ¿eh? Ya que estamos... Podríamos trincar un poquito. ¿Verdad? Uy, flotando en el aire. Nuevo Eden. Mira, aquí hay otro. Por aquí hay otro. Uy, qué torpe soy, oye. A que me quemo sin quererlo. Cuatro. El quinto lo tenemos aquí. Uy, uy, uy. Que me quemo. El quinto lo tenemos aquí. Aquí. Botiquines tenemos, ¿no? Aquí también tenemos más cositas. Vale. Ya lo tenemos limpio, con lo cual ya nos podemos ir tranquilos. Fijaros cómo ha quedado todo, macho. Bueno. Pues nada, ya podemos abandonar el poblado del Nuevo Eden. Ahí se queda Miki. ¿Esto qué es? Ah, munición. Tendremos aquí el helicóptero, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver dónde tenemos que irnos. Ah, tenemos que irnos a la base de Joseph. Aquí. A la base de Joseph. Vamos a verlo en el diario. Y seguimos. Por fin a la locura. Pon fin a la locura de Ethan. Vale. Con lo cual... Yo creo que... Perdón. Nos vamos al mapa. Y como vimos aquí, estamos a punto de hacer la última misión. Pero eso va a ser en el episodio siguiente. Siento dejaros con la miel en los labios, pero... Pero para no hacer los vídeos excesivamente largos, vamos a dejarlo por hoy aquí. Tengo un escalofrío por la espalda, de verdad. Hemos derrotado a Miki y a Lu. Lu ha caído en el enfrentamiento, pero a Miki la hemos dejado vivir. Está bastante malherida. La hemos dejado vivir porque tampoco teníamos que tomar la decisión si matar la sangre fría. Con lo cual seríamos igual que ella o dejarla... O dejarla vivir. Ella, por lo tanto, nos dijo que si la dejábamos vivir, que no nos volveríamos a ver. Así que nada. Qué pena me da que se acabe esto, de verdad. Qué pena me da que se acabe esto. Bueno, pues nada. Como siempre os digo, muchísimas gracias por pasaros por aquí para ver este episodio. Muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros esta experiencia maravillosa. Y muchísimas gracias por reservarme un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo. No quiero que se acabe. Pero bueno, parece que la historia es un poco... ha llegado a su fin. Bueno, o está casi a punto de llegar a su fin. Porque ahora tendremos que acabar con Ethan y seguramente que Joseph tendrá algo que ver. Por tanto, ya sabéis, mañana nuevo vídeo en el canal. Mañana desenlace de la historia. Así que no os lo podéis perder. Hasta entonces, como siempre os digo, cuidaos mucho. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao.